...es el casco y avísanos cuando estés adentro. C-12 aproximándose al ISC Cassandra, 50 metros y aproximándose. Shadow Marshall comienza a prepararte para caminata espacial. Te indicaré cuando tengas camino despejado. Dispositivo para brecha en posición. C-12 libre para partir. Buena suerte, Marshall. Sincronización Andrea Oroz Atención. Se iniciaron los protocolos de cuarentena. Aguarda instrucciones.